Porque la actualidad y los grandes acontecimientos de México y el mundo también tienen algo de historia, en esos tipos opinan, los Bully Magnets les platicarán la historia y el desarrollo de la información más importante del momento. Quédate con nosotros que esto se va a poner de lo más interesante. ¡Wow! Muchachos del gueto histórico. Me gusta ese... ¡Hola a todos! Bienvenidos a... ¿Esos tipos opinan? Número 70. Les damos la bienvenida a todos los que están en la plataforma de Mixler, totalmente en vivo. Gente que está en Facebook desde hace unos minutos, en el cotorreo previo. Y gente de YouTube que se incorpora en el vivo y en el editado próximamente. Yo soy Reinhardt y les doy la bienvenida. Yo estoy aquí en compañía de Luis y de Antonio. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al Bully Podcast, su versión 70. Nos envejecemos muy rápido. Sí, ya estamos a un paso de la muerte, ¿no? Ya cuando digo los nombres de... Bueno, no, 70 no es cercano a la muerte, sí. Más o mal, ya a los 80, ¿no? Ya es como la... Los 80 ya es la década de la muerte. Sí, pero... Sí, porque en los 70 es como que dices, ya tengo mis años, pero todavía viviré... Veré esta década. Puede ser. Ya puedes vivir unos 10, 15, 20 años... O ya puedes tener... Con calidad de vida. ...hipertensión. Ah, bueno. Ya ves la avanzada. Ah, bueno, la hipertensión puedes tener desde los 40. Pero es ya, o sea, como que ya la tengas desarrollada y de pronto nomás un ataque y... Dale, madre. Bueno, mira, el propósito de vida es de 77, entonces... Del 7 de la suerte. Pues ya... Bueno, ya no hablaremos de cosas deprimentes tan rápido. Luis no se ha presentado. Ah, hola, yo soy Luis. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda, vatos? Ya me da un miedo cada que digo los nombres, porque siento que me voy a volver a equivocar diciendo el nombre de Antonio. Y es como... ¿Cómo te llamas? Esa vez sí te pasaste, Ricardo. ¿Tiene también el podcast? Son cosas que jamás... Jamás te lo he preguntado, eh. No, y yo ahora tengo eso en mi mente como un miedo constante de que... O sea, como esas cosas de que te puedes volver a equivocar. Ni si pasa, debe ser la hecatombe máxima. Sí, Ricardo. Ya es una década. Más de una década. Más de una década. Más de una década de convivencia. Sí. Como década y dos años, ¿no? Sí, doce años. Seis. Sí, no, es un chingo de tiempo para que no te acuerdes de tu memoria. Sí, esa vez te pasaste. Es muy montoso. Esa vez te pasaste. Sí. No, no lo meto. Otra vez. No debió pasar. Ah, ¿quién era el Omar que quería que lo felicitáramos en el... Sí, hay que hacerlo. Omar, ¿cómo? A ver, por favor, ahí en el chat. Dinos tu nombre otra vez. Para poderte felicitar. Omar. Omar, si no, lo dejaremos en felicidad para Omar. También este... Gema Jessy Tau. Nos dice, muchachos del Gato Histórico, manden un saludo a mi personita. No sean gachos. Saludos. Saludos a Gema. Ajá. Saludos, saludos, Gema. Pues... Como se darán cuenta, es una semana lenta. Así es. No hay mucho de qué opinar. Pero antes vamos a hablar de nuestro libro. Sí, que es como el tema importante, ¿no? Del que queríamos hablar hoy con respecto a Bulli. Como siempre, es como la idea de hablar primero del video de la semana, pero como vieron, el video de la semana es una invitación a que puedan conseguir el libro para todos los que están fuera de la Ciudad de México. Digo, para los que están en la Ciudad de México también, pero ya es la venta online a todo el país, donde ya la gente puede tener acceso a él vía Mercado Libre. A mí me da mucha curiosidad Mercado Libre, porque tiene entre como las compras en internet, ¿tú qué miedo? Y que es Mercado Libre y se ha hecho de medio mala fama. Ahorita ya no es así, pero tiene una larga historia de la plataforma donde han pasado cosas. Ya no es así, ya no es así, gente. Pueden confiar totalmente. Y pues sí, tenemos el libro y hemos estado recibiendo pues tanto varias personas que inmediatamente lo compraron el día uno. Como muchas... Es mi primera compra en línea. Y toda la gente como que medio se frequea de cómo funcionan estas cosas. Desconfía un poco, ¿no? Puede ser. Pero fue súper efectivo, ¿no? El día siguiente ya recibieron su libro. Mucha gente ya lo tenía, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí está muy eficiente. Uno deja ya los paquetes en mensajería. Y depende de dónde estén, obviamente. No sé si están en Tijuana, que va a tardar un poquito más. Pero es un día más. Eficiente, ¿no? O sea, está súper eficiente. Sí. Sí, que también iba en este sentido de... Había mucha gente que ya habíamos hecho el anuncio del libro, ya lo habíamos promocionado. Pero ya estaba en venta en la Ciudad de México. Pero les habíamos prometido que pronto iba a estar en toda la República. Y ya llegó ese momento, ¿no? En el que lo pueden adquirir en cualquier lugar de México. ¡Yay! Entonces, pues ahora es cuando se puede. Sí. Quiero aprovechar para dar algunos consejos, como preguntas frecuentes. FAC. Sí. FAC del bullying libro. FAC del libro. Sobre todo, es que sí hemos encontrado muchas personas que o son menores de edad o tal cual. Nunca han hecho una compra en línea, entonces medio tienen dudas. Y primero que nada es que la plataforma que estamos usando y el método que estamos empleando es totalmente seguro. No hay modo... O sea, tal cual. No hay modo de que fallen. No hay modo de que fallen. O sea, tanto que metan su tarjeta de crédito débito y ahí en la página tal cual les cobran. No les van a cobrar un centavo más, no les van a cobrar dos veces, nada. O si quieren pagar en efectivo, les dan una hoja para imprimir, esa la llevan a un Oxxo, a una farmacia, ya saben, de esas farmacias grandes, 7-Eleven, Walmart, vamos, una cantada enorme de tiendas que ahí les dice. Simplemente van, lo escanea el de la tienda y les dice, ah, pues es tanto dinero, pagan y listo, ¿no? En cosa de un par de horas de reflejarse y listo, ya. No tienen que hacer nada más. Su libro llegará a su casa... Al día siguiente. Sin que tengan que hacer nada, porque mucha gente pregunta, oye, ya pagué en un Oxxo y ahora, ¿qué? ¿no? ¿Cómo te avisas? No, no tienen que hacer nada. Pagan, en el tanto que se pagan, a nosotros se nos genera una guía y eso quiere decir que el libro ya va en camino. Ya va en camino. Así que es muy fácil conseguir el libro. Muy, muy fácil. Una cosa importante, porque ya pasó. Pongan su dirección. Pongan su dirección correcta. Sí. Completa, bien, o sea, como... Con todo. Sí, sí, tal cual, su dirección. No hay que hacer nada en especial. Extraordinario. Pero tal cual, o sea, el nombre de ustedes, de que lo van a recibir ustedes o alguien en su casa, o... Y su dirección tal cual, ¿no? Como aparece en su IFE o como aparece en su recibo de... Sí, en los recibo, sobre todo, ¿no? En los comprobantes del domicilio. Sí, sí, porque tal cual es mensajería, entonces, pues, ahí va a llegar y no hay pierde. Ha habido personas que han puesto el nombre de otra persona que no es el suyo y quieren reclamar el paquete y obviamente, pues... No se puede si no pusiste tu nombre. Sí, si no es la persona indicada, pues, obviamente, no. Ahí va a haber un problema, ¿no? Entonces, ahí sean como muy claros con eso. Hay personas que es la primera vez que están, o primeras veces, o que no tienen mucha idea de cómo hacer compras online. Entonces, en serio, o sea, al menos aquí con esta compra en particular, está todo muy, muy bien protegido. Si algo malo llegara a pasar, incluso, o sea, no sé, ¿no? El paquete se perdió, lo ha pasado, no sé, la dirección está mal y no llegó a ningún lado, y uy, ¿qué hago ahora? No se preocupen, o sea, el paquete va a regresar de vuelta a nuestras manos y a ustedes se les va a devolver su dinero a la cuenta que hayan pagado, ¿no? Bueno, eso en el caso extremo, ¿no? Porque la cuestión es que se asegura el envío, incluso, digo, si no hay oportunidad de que se reciba en una primera ocasión, se vuelve a buscar en otras ocasiones a la persona, hasta garantizar que lo reciba y se firme. Sí, así es. E incluso, por ejemplo, si no está mal su dirección, por decir, el paquete normalmente se deja en la sucursal de paquetería más cercana, y eso lo pueden ver ustedes en su perfil de Mercado Libre, ¿no? Dicen, ah, pues el paquete está en tal, ¿no? En esta sucursal que está a una cuadra, o en el siguiente pueblo, o en la capital del estado, ya depende de dónde estén ustedes, y lo pueden ir y recoger justamente en la sucursal, o sea que no hay pierna. Así es. Aquí una pregunta importante que hace Rocío Alicia Plata es, ¿cuánto es el costo total del libro ya con el envío? 259 pesos, ya te incluye envío y todo, ya no se tienen que preocupar por nada. Así es, ya cuentan con él de manera casi inmediata. Sí, pues el día siguiente ya lo tendrán en sus casitas. Sí, prácticamente al otro día, máximo son tres días hábiles lo que tarda el envío, máximo, o sea que realmente es muy, muy rápido. Muchas personas que mandamos los libros el lunes y el martes ya nos estaban diciendo, wow, ya lo tengo, ¿no? Sí. O sea, así de rápido funciona, les digo, depende mucho de dónde estén. Sí, estás así en la sierra. Y si estás en la sierra y en un pueblito, pues sí te va a llegar, pero pues normalmente hay la mensajería, junta varios paquetes y ya llega, ¿no? Sí, exacto. Pero de qué llega, llega. Entonces, pues es la gran oportunidad ya de conseguir el bulilibro, ya por fin llegó ese momento en el que ya no estamos limitados a un tiraje tan corto, ya hay muchos más. Ya no tienen que venir hasta la Ciudad de México a un evento nuestro para conseguirlo. Y como es lo que había ocurrido mucho en los eventos, que nos dijeron que pues vinieron desde lejos, ¿no? Ya, ya lo pueden conseguir en cualquier parte de México. Ya no tienen que asaltar a un niñito de... Ya no tienen que asaltar a un niñito de cuarto de primaria. Y para la gente de la ciudad también está la facilidad de que pueden ir a la editorial El Arca, que está en Polanco, para conseguir directamente ahí su libro. Y comprarlo directamente en la librería. Entonces, opciones... Afortunadamente habrá opciones ahí, ¿no? Sí. Y que ya varias personas nos han escrito ahí con la foto del libro, muy felices porque el libro les llegó hasta sus casas. Y está bien padre, ¿no? Sí, y sobre todo, pues hay la certeza, ¿no? De que el libro llega bien, ¿no? Sí. Arrugas doblado ni nada. Aquí como sorpresa, digo, para los primeros 50 que compraron el libro, en su sobre se incluyó una pequeña sorpresa además del libro. Así es. Así que si en su sobre hay algo más que el libro... Es un disco con canciones inéditas de Reinhard. De... Bully Magnus. ¿De Reinhard? ¿De Reinhard? Reinhard Luther King. Sí, sí. Me permite un sentimiento. Y esa señal de que fueron de los primeros 50. Sí tienen el disco de éxitos de Reinhard. Es como tener el cartucho dorado, ¿no? De Zelda. Sí, sí, sí. Le ganan con sangre roja. Y este es el gusto que tienen. Me hubiéramos metido así un ticket dorado, así como Willy Wonka. Un día, un día. En alguno de los libros. ¿Un día con Bully Magnus? Ajá, o sea, te ganarías un viaje a las oficinas Bully. Súper deprimente. Súper deprimente. O sea, que aquí me siento, güey. O sea, que ya... Ahí hay una cafetera al fondo. Vente, vamos a comer comida. ¿Qué quieres, McDonald's? Puedes jugar entre Burger King y McDonald's, ¿eh? Aquí en las dos. El peor premio de la historia. No somos muy... Hasta la pagas tú, ¿eh? Esta no viene incluida. Somos pésimos por auto-publicitar. Sí, no, obviamente. Pero sí hay como un regalo sorpresa para los primeros que obtuvieron el libro. Podrán verlo. ¿Los primeros cuántos? 50. Oye, somos como informe de Peña Nieto, ¿no? Aquí Álvaro Espino nos dice, ¿qué días habrá ejemplares? Son puras caritas enojadas, mira. ¿Por qué están enojadas estas? No sé, ¿por qué van a estar mandando caritas enojadas? Me siento como Peña Nieto. Somos como informe de Peña Nieto. Sí, este es el informe del Peña Nieto. Nunca habíamos tenido... No, Álvaro va a hacer un screenshot... Aristegui va a hacer un screenshot así de... ¡Puras caritas enojadas en el podcast de los Bullies! Vamos a ver... ¿Por qué no? Aquí está. ¡Guau! Y siguen las caritas enojadas. Sí, hay muchas caritas enojadas. Ya voy a pagar esto. Me voy a sentir como Peña. Así lo siente él, vaya. Bueno, ya están fluyendo los corazones. Ah, ok, ok. Este Álvaro Espino nos pregunta, ¿qué días habrá ejemplares en la librería del Arca? Pues siempre, ¿no? ¿En este momento hay? Sí, o sea, es también esa cuestión. O sea, la librería está abierta. De hecho, de lunes a domingo, ¿no? Ajá, así es. Entonces, en este momento puede... No, en domingo no. ¿No? ¿A sábado? De lunes a sábado. De lunes a sábado se está abierta y pues ahí pueden conseguir el libro sin ningún problema. ¡Guau! Ahora hay caritas tristes. ¡Guau! Está muy emocional. Sí, ¿no? Tengo la parte de la ira. Bueno, muy... De vaivén emocional el... Sí, es lo que estoy viendo. Hay gente bipolar en nuestro... En nuestro chat. Ahí están todas las plataformas. Hay todo lo que está todo. Spoilers time. Sí, entonces, este... Sí, sí, sí. No, no falten por si libro. Recuerden que, pues eso, fue un esfuerzo de todo un año. Trabajamos duro para tenerlo listo y nos daría mucho gusto que ya más gente lo pueda ver, lo pueda tener y lo pueda leer. Entonces... Así es. Sí, sobre todo, porque como saben, es un libro que lo hicimos con muchísimo cariño. Siempre con mucho esfuerzo. Pensando, o sea, obviamente pensando en historia, pero también pensando mucho en la comunidad. Así que, pues, gente que es fan de Bully Magnet ya de tiempo, pues encontrará incluso algunos gags, ¿no? De cosillas de, oh, guau, ¿no? Esto lo vi en un video. Esto lo vi en un video. Hace muchos años. Así es. Sí, sí, sí. Así que esto es como un agradecimiento también a todos ustedes. Este esfuerzo de sacar este libro, pues, también. Y de, pues, hacer un poquito la chama de sacar más libros, ¿no? De convencer a medio mundo de, ¡necesitamos más libros! Sí, exacto. Sí, sí. Porque si ven que se acaba así rápido, luego nos piden los libros. Es como parte de la idea, ¿no? También. Bueno, nos gustaría seguir haciendo más videos. Más libros. Más libros. Y más videos, ¿no? Y más libros. Sí, sí, sí. Que, por cierto, ya el lunes, ya tomamos los videos, porque ya vimos que también muchos ya dijeron, oigan, pues, sí, está chido, pero ¿cuándo regresan? Sí. Sí. Así que... Regresaremos. Regresaremos. Sí. Y es que, de hecho, la verdad, sí, esta cuestión de lo del... ¿El sismo? El sismo. Pues, bueno, o sea, en general, a toda la gente que... Aquí en la ciudad, al menos, y en muchos otros lugares, este... Pues, afectó. Y también, pues, ya saben los compromisos que tenemos de bullying. O sea, era de festejar el bullying aniversario. Ah. De pronto todo se detuvo, pero ya, ya estamos, este... Todo esto del libro es parte de eso. O sea, como que ya estamos... Retomando... Retomando actividades. Actividades. Dinámica, digamos. Y ya va a haber de nuevo videos. Entonces, ya, la próxima semana ya. Sí, aguanten. Aguanten ahí. Sí, sí, sí. Vengan a Puebla para que firmen mi libro. Por ahí están diciendo que sí va a haber firma del libro. Y sí, la idea es... Estamos pensando en algún momento hacer una firma. Sí. Que, de hecho, tenemos una firma, pero se canceló por el terremoto. Sí, sí. Qué bueno que lo sacas a colación, Luis. Sí, porque una de las firmas del libro seguramente va a ser en noviembre aquí en la Ciudad de México y aún está muy en el aire. Todavía no lo damos por confirmado, pero sabemos que vamos a salir a los estados también a hacer firma de libros. Así es. Todavía no tenemos fechas ni los estados exactos que van a ser. Pero hay propuestas por ahí. Ya están ahí las propuestas. Entonces, muy seguramente nos veremos en... Seguramente en alguna de las ciudades principales del país, ¿no? No digo que en todas, pero... Estaría chill, sí, sí, sí. Están pendientes. Sí, están pendientes de comunicación porque sí, también estamos pensando en eso pues para toda la comunidad. Sabemos que el país es grande, los fans están en todos lados. Por ahí nos dicen vengan a la field de Guadalajara. Pues, ¿verdad? Nosotros encantados. Y recuerden que siempre depende de ustedes, fans, ¿no? Siempre hay alguien ahí que está como... Involucrado. Involucrado con la field que puede decirle a alguien así de oye, esto está bien padre. Muchas de las cosas que nos salen es por ustedes. Sí, por la ayuda de fans. Por la ayuda de la comunidad que hace ese primer conecte y ya de ahí pues ya nosotros tomamos como la relación o lo que sea, ¿no? Pero ustedes que siempre están en sus pequeños universos con cosas fantásticas que pueden compartir pues ahí es donde funciona, ¿no? La red de comunidad. Así es. Y... Esa es la idea. Pues... ¿Qué otra cosa con relación al libro? Ya, ¿no? Sí. Es eso, básicamente. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el libro, sobre cómo conseguirlo y demás, pues aquí estamos en el chat y ahorita se las contestamos. Pero, pues pasemos con... Los temas deprimentes. Los temas que tenemos esta semana. Esta vez no es tan deprimente. No es como... No, de hecho es como... Pasivamente pasivo. Sí. La realidad horrible sigue... Sigue su curso. Ajá. De inmundicia. Ajá. Como es estable en su... En lo que puede ser. En su... Podredumbre. Ajá. Como la composta una semana después. Ajá. Sigue apestando, está todo putrefacta. Pues lo primero que queríamos hablar era como cuestión... Sí, ¿cuál es? Internacional, ¿no? Primero, ajá. Primero vamos a... Empezamos con ámbito internacional y dándole seguimiento al tema de España y Cataluña. Y Cataluña. Que fue como un gran fail, ¿no? Sí, porque hace ocho días estaba como de ¡Uh, Cataluña! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, Dios español! Pues había sido lo de el referéndum Ajá. Y la represión violenta La represión violenta. Por parte del gobierno español al referéndum, ¿no? Y a la ciudadanía Y a la ciudadanía Y a la ciudadanía Y a la ciudadanía Pues sí, ¿no? Seguimos porque esa cosa nos está grabando Ajá, se viene en él Ahí está ¿Siguen viendo? Díganos si nos siguen viendo Sí, si nos siguen viendo ¿No? Qué raro Ok Ajá, y entonces estaban allá con que el... Nos habíamos quedado con eso, ¿no? Con la independencia Y entonces estaba toda la semana en espera de que pues se declarara la independencia de forma unilateral y que pues ya iniciara como otro proceso, ¿no? Otro paso en esta... Que ya había sido advertido eso, ¿no? Ajá Sí, y que era el gran punto de quiebre sobre qué iba a pasar Obviamente la comunidad internacional se manifestó Las comunidades locales también El resto de España también hubo una marcha Justamente el domingo Este domingo ¿Qué pasó? Este domingo que pasó, ¿no? De donde toda España Bueno, muchas ciudades españolas Sí Y la gente pues que no está de acuerdo con el... En la propia Cataluña Ajá En la propia Cataluña que no está de acuerdo con la separación salieron a las calles y también pues fue una manifestación masiva donde no hubo policías y no le marcanazos a medio mundo Pero que también volvió la cuestión más compleja, ¿no? E interesante porque fue como... Bueno, se manejó mucho como de que precisamente la cuestión de la independencia de Cataluña no es una cuestión unívoca, ¿no? Así de que todo Cataluña está de acuerdo como una cuestión de que había mucha gente catalana propia que no... Que es un tema muy controvertido hay mucha gente que apoya la independencia y mucha otra gente que no y no es una cuestión de que sea una posición minoritaria también hay mucha gente en la propia Cataluña que no quiere la independencia Sí, que no quiere su independencia y que también dice como no quiero ni estoy de acuerdo no voy a participar ni siquiera en tu referéndum ni perdió a decir que no porque no me podría importar menos O sea, de alguna manera ir y votar en tu referéndum es validar tu... Es validar tu movimiento o sea, ni siquiera voy a participar en él Así que sacar como una cifra clara de cuánta gente está de acuerdo o no la verdad está muy... muy difícil Está muy complicado Es algo muy complicado de medir cuando aparte no puedes hacer una elección o un referéndum digamos bien organizado donde puedas verificar que solo la población de ese lugar Sí sea representativo el voto y bla 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 O sea, como al final no hay consenso sobre el tema No No hay consenso y es... Y como que solo atrajeron los reflectores así del mundo para... para cagarla épicamente Porque España Pero aquí justamente pues hablar, ¿no? del episodio Un poco de qué pasó porque lo que estaban esperando era la declaración de referéndum y eso pasó digo, la declaración de independencia Que eso pasó ayer Bueno, iba a pasar ayer Sí A mí me da mucha risa las imágenes que aparecieron sobre... El referéndum Bueno... O sea, sobre la gente que estaba a la expectativa de que ya salió este Puchemont Ajá Ajá Ya así como ¡Oh, guau! Va a ser la declaración y está todo el mundo así como de... Como en parte de... Guau, sí Y de todas las partes porque es así como pues ya va a decir Y aparte de eso Lo va a hacer, ¿neta? Ya, o sea Y este se hizo un paso ya fuerte En él Y lo hizo pero no lo hizo Fue muy raro Sí Porque declaró Hizo la declaración de independencia de Cataluña y segundos después comentó que se ponía en suspensión esa independencia para negociarla con el gobierno español ¿No? Y entonces fue como Es como un... Es como un sí y luego así como... Pero se detienen los efectos de la independencia y pues mejor hay que negociar ¿No? Era la... La verdad Le estábamos toreando así para ver si... Sí, sí o no y pues no Y pues sí a ver si esto se hace más confuso porque si no nos pudo ir mal Sí Pero que eso al mismo tiempo puso en alerta muchas, por ejemplo que se comentó muchas empresas que estaban que tenían su sede social y fiscal en Cataluña En Cataluña ¡Pam! Huyeron La inmigración hasta hicieron una un acomodillo ahí legal para darle velocidad a la salida de empresas O sea porque hacer como tu cambio de domicilio empresarial pues no son papas Sí, exacto Ahí se fue como al gobierno de España diciendo ¡Ah! Va! Ok, empresas si quieren salirse yo se los pongo súper fácil Sí Y de las más fuertes por ejemplo Editorial Planeta que decía que ya ¿A poco Editorial Planeta es ahí? Sí Bueno, tenía su sede social y también por ejemplo su sede empresas así hasta Bimbo Bimbo y que deben de quedar de acuerdo en algún momento el gobierno y el gobierno independentista que es como el paso que sigue de declarar quién podría ser un árbitro para esta negociación quién podría ser un ente neutral que las dos partes piden que sea un ente internacional un diplomático o una organización algo ajeno a España para que sea el mediador de esta negociación pero tienen que acordar entre ellos quién sería ese órgano ahí sí tienen que quedar de acuerdo o sea ahí si no quedan de acuerdo en quién va a ser el mediador de esto si está medio imposible llegar a algún lado No, pero aquí la cuestión también es que o sea es que el movimiento de Cataluña fue como muy raro ¿no? o bueno más bien de la generalidad porque fue así como de una cuestión de sí y luego no pero eso también no sé es como si estuvieras en una partida de ajedrez o algo así y como si movieras tu pieza y luego la regresaras pero ahora le toca al otro ¿no? entonces es así como pues tú ya perdiste tu turno en tu indecisión y ahora lo que está haciendo precisamente el gobierno español es esto de llamar al artículo 155 de la constitución que es como el decreto del rey y que habla una cuestión de básicamente es como preguntarles a ver lo que hiciste de tu declaración de independencia si fue una declaración de independencia o no y lo tienes que dejar bien claro ya como un pues tal vez no es un tal vez si es declaración o no para que a partir de eso ya el estado español como gobierno diga así como ya pueda asumir una función y dice ahí para recuperar el orden constitucional y soberano de España con las medidas que sean necesarias pues es que sí eres una madre ahí en medio de la nada y todos te odian y todos te odian o sea aparte no conseguiste el apoyo de ninguna nación externa ninguna nación aparte de los irlandeses no o sea como algún gobierno oficial o algo no no todo el dinero europeo dijo pero está sobrante pero es que es justo eso o sea Cataluña ese fue su movimiento que fue un movimiento como de no hacer nada y ahora el gobierno español está llamando precisamente que esto del artículo 155 invoca la constitución y que ya puede ser una onda de como de restaurar el orden legal y puede decir la Cataluña así como de pues mira se van a que hay muchas medidas que una puede ser así desde la cuestión presupuestaria como de cerrarle las válvulas del dinero del gobierno a Cataluña y dicen que es un poco ambigua porque dice las medidas que sean necesarias y dicen y bueno o sea mucha gente dice eso implica intervención ya militar y o sea dicen que ya sería así lo mega el extremo pero es ambigua la constitución porque dice las medidas que sean necesarias así como Malcolm X yo no se andaba con cosas las medidas que sean necesarias sí que a mí no me ha quedado bien claro cuáles podrían ser esas posibilidades porque una pues sería ir y buscar y pues encarcelar a Pugermont y a su bandita por desacato a la constitución básicamente es eso lo que están haciendo o sea porque ya tuvieron un orden judicial a la que desobedecieron está el gobierno central pidiéndoles que haga algo y desobedecen y entonces entra el artículo a retomar la protestante del estado y es eso pues quitando al pues digamos al alcalde y a su séquito que están organizando todo esto la cosa es que si los juzgas y aquí es la movida no tanto como práctica sino política si los juzgas y los encarcelas se puede interpretar levantamientos levantamientos de crimen político de ¿cómo se llama? presos políticos y entonces lo lo penalteses más ¿no? si haces que la gente se ajá y entonces pues te puede salir al revés el tiro sí es que sí fue como un movimiento muy raro de Cataluña ¿no? como esa cuestión de muy poco pensado ¿no? como que no vieron más la futuro y dicen como una cuestión de que como que intentó darle como gusto a todo el mundo como un tanto así de a quienes están totalmente con la cuestión separatista para decir va y como también darle gusto a quienes no están de acuerdo y con el gobierno español como un poquito media así que oye pues vamos a sentarnos a platicar ¿no? pero que al final es un movimiento que no deja contento a nadie porque el gobierno español es así como bueno ¿lo hiciste o no? y los separatistas así es una cuestión de que dicen que lamentan que se perdió la oportunidad histórica de que se declarara formalmente ya vendrá otra ¿no? como unos 10, 15, 20 años otra vez según yo fue como un movimiento así como de no moverlo tibiamente y ahora el gobierno español te pone en jaque y eso sí como ahora tienes que hacer algo ya te puse en jaque ya te puse en jaque no es mate pero pero casi tienes que mover cambia el equilibrio de poder entonces también es como de ay pues que anticlimático bueno catalanes es muy anticlimático porque el podcast pasado estábamos así como ¿qué política? wow nuevos países ¿qué pasará aquí? no ya no a una semana ¿qué vamos a dar? bueno vamos a ver no todavía falta mucho por pero ellos nos están diciendo que que nosotros nos escuchamos también Rayhard Rayhard y Luis si puedes checar los micrófonos ok a ver nos deberíamos escuchar bien mmm sí ¿no? sí sí todo bien díganos si nos escuchamos bien en Mixler también chequen si están escuchando esto en en mono o en estéreo porque ese puede ser el problema sí porque si están en monaurar solo van a escuchar un canal tienen que hacer a fuerza los dos porque si no no se escucha bien el podcast sí de hecho sí porque no sí no sí pues sí entonces a ver ahora qué ocurre con esto nada ¿no? pues con o sea el gobierno español ya Rajoy le habló hoy y dijo eso ¿no? como que decidete decidete sí es un poco como decidete ajá hay una canción no sé díganos por ahí sí suena a canciones de tía borrachos esas de navidad ya a las cuatro de la mañana como de Rocío Durcal o algo así ajá díganos ahí la canción de decidete de quién es es que sí es como eso como que ya puso en jaque entonces el siguiente movimiento tiene que ser decisivo de Cataluña o sea sí o no entonces van a decir que no sí o sea ya dijeron que no es que echarse para atrás la verdad es que implica hasta que se calden los ánimos bueno más bien como que se desinfelen los ánimos como de entonces yo no y entonces es como entonces si va a ser o no va a ser y que no haya claridad en un movimiento social que está así como con todo el enroje lo mata sí cuando hace una semana aparecía el juego totalmente distinto ¿no? porque había sido la represión violenta del estado español y se veía como una cuestión de pues están reprimiendo un movimiento independentista la libre expresión derechos humanos etcétera y como que eso le había dado todas las ventajas al gobierno catalán que estaba intentando hacer pero ahora pues un movimiento tibio pues cambia el juego sí que por cierto justo Rajoy bueno hoy dicen que hay que es Luis Miguel la canción ¿Ah, es Luis Miguel? Yo me recuerdo en vos de una mujer yo también sí pero bueno justamente Mariano Rajoy el presidente español estaba declarando que aparte de esto del artículo 155 que también mandaba como su felicitación a jueces magistrados y sobre todo a la policía por ir a dar macanazos como de wow ¿en serio? o sea ¿por qué le está montado en la idea de que hay que hacer valer la ley aún si tienes que madrear a viejitos ajá porque si ese viejito está haciendo algo ilegal necesita un macanazo que lo reprenda macanazo en la cabeza así es wow entonces ya sabes como que todo el gobierno así aplaudiendo pero no sé creo que no son las declaraciones más adecuadas para ese ambiente los macanazos no nos arrepentimos de ellos lo haríamos de vuelta así es por ahí dicen que yo sigo con la canción que es Luis Miguel pequeño por eso lo escuchabas con voz de mujer porque es el pequeño Luis Miguel que todavía tenía voz de niña pues no hizo un cover después Lupita D'Alessio no sé ya basta ok ahí compártanle la liga para averiguarlo ok bueno y entonces eso es con Cataluña ¿no? esa es la cuestión esa es la cuestión con Cataluña yo digo como una les digo que repito insisto con esto de la jeter es como tenías oportunidad de hacerle jaque al rey pues estabas jugando bien agresivo al frente y estabas así con todo y de pronto te echas atrás y te hacen jaque a ti ajá y ya no pues ya valiste tienes que pensar muy bien tu siguiente movimiento para salirte del jaque porque si no cuando tenías todas las de ganar ya solo a menos y menos pero no tenía todas las de ganar o si o bueno no todas las de ganar pero si poner en amenaza al rey o sea jaque al rey era pero el mundo entero se las iba a echar encima y se iban a tener que echar para atrás eventualmente el jaque estaba puesto y el jaque al rey español o sea del tablero español al tablero internacional ahí si estaba nació con enrocados nació enrocado así ándale en fin y bueno o sea vamos a pasar ya a otro tema porque realmente nos quedamos como de bueno a ver que pasa que chava sí le vamos a seguir vamos a seguir viendo que pasa pero es como la constante esta semana todos los temas son de vamos a seguir viendo que pasa ajá ok el siguiente tema que teníamos contemplado que teníamos era que la pues ya pasando a la banana ¿no? ah banana están saliendo plátanos pero así los plátanos hacían lo loco no sabemos qué hacer con tanto plátano indie indie banana indie banana indie banana sí qué horror pero corrupto todo el significado de indie ¿no? así como totalmente embarrado es que lo que queremos hablar era como es todo un tema porque ahorita precisamente pues ya está el plazo para que las candidaturas independientes a la presidencia de la república del próximo año este pues se presente ¿no? ya tienen que hacerlo ahorita en octubre ya de hecho se extendió el plazo un poquito por lo del terremoto ajá pero ya es así de que ahorita ya todos tienen que salir abiertamente a decir me voy a postular como candidato independiente y sobre todo empezar el proceso que implica ya pues la cuestión del registro cuentas bancarias firmas etcétera ¿no? y pues ya ya habíamos hecho que muchas personas habían ya salido ¿no? se habían destapado destapado para independientes que lo que dice ya llegaremos no hay que empezar hablando de ese tema ¿con quién empezamos? pues no sé supongo que si vamos como en orden de importancia se sería Margarita Zavala Margarita Zavala ¿verdad? creo que decía Reijard antes de empezar el podcast que es el cartón del periódico ah sí que era este un dude o sea es que yo vi un cartón de un tipo que está viendo el periódico y se hace como que un globito de lo que está pensando y dice o sea me pregunto por qué candidato independiente votaré por el independiente del PRI por el independiente del PAN por el independiente del PRD por el independiente del Verde claro claro porque hay tantos independientes que todos tienen algún enlace y todos son como vinculados con algún partido ¿no? entonces esta es la independiente del PAN exacto y que precisamente es eso ¿no? que uno de los requisitos para que seas un candidato independiente es que no estás afiliado a ningún partido político pero lo que hizo Margueta Sala fue así pues renuncio al PAN y ahora soy independiente así no funcionan las cosas es como que todas sus décadas de pasado panista quedan borradas directamente sí sí es como pero ahí desde que se redactó la ley eso es con colmillo eso no es gratuito sí del ah porque no hicieras como de no tienes que haber sido afiliado a ningún partido político en 10 años y a 10 años dices ok no pudiste haber estado afiliado sí hubiera sido algo ajá sí 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 es un margen bastante razonable ajá pero no es como pues me desafilio hoy y hoy mismo soy independiente soy independiente y ya no es que tenga intereses y les hable es más perdón me están hablando del presidente y además Margarita Zavala pues como calderonista esposa de Felipe Calderón ajá entonces es así como presidente no es como que hubiéramos tenido todo un sexenio ahí con todo lo de Calderón y demás pero lo peor es que la gente no o sea se le olvida y también con Margarita Zavala es un movimiento como fuerte porque era en las encuestas bueno pero que era de las mejor posicionadas como públicamente de personajes que la gente reconoce de inmediato que estaba precisamente entre el peje López Obrador y Margarita Zavala que era los que la gente al menos más identificaba y decía pero entonces fue como una mala jugada por parte del PAN pues no sé como a qué responda no sé según yo es Little Finger PAN ¿no? que es este sí yo también ¿el caos? ¿cómo se llama este güey? este Anaya pero como que como a Little Finger también le salió el tiro por la culata ¿no? porque ahorita ya el PAN está así como en llamas y él está como cayendo por un risco así entonces bueno pero ellos están con su frente amplio pero su frente yo digo que va a valer para pura madre es lo que yo digo pero son o sea igual según encuestas que igual es como hay encuestas que tú mismo pagas o sea que según el frente amplio es como lo más cool y es la fuerza política más fuerte porque fusiona a lo mejor de lo mejor de dos mundos lo peor de dos mundos yo no veo como porque eso está padre ajá pero según las encuestas pero en las encuestas y la mamada sí o sea sí sí pero bueno es de donde se agarran ahorita y también como que han encontrado esta salida de las candidaturas independientes como de alguna manera no sé igual es una lectura mía pero como de de limpiarte o sea de decir no es que si eres independiente es que eres honrado y es que vienes de pero ya está súper corrupto ¿no? sí hasta como en el imaginario creo que ya nadie ve a un independiente como o sea nadie ve a Margarita como oh claro esa señora y a mí también una cuestión como conspiranoica de que si también sea como una estrategia para dividir votos y jalar votos o sea como debilitar quizás a otros candidatos que no quieras que se posicionen ni que ganen pero para quitarles votos como una estrategia que recuerdan cuando empezó a surgir lo de los partidos pequeños que era así como oh pues Movimiento Ciudadano y Convergencia y demás que eran así como una cuestión de oh son otras alternativas cuando al final eran como pequeños cotos de poder ahí de grandes partidos que precisamente servían para pues que se perdían ahí esos votos ¿no? o sea es un 3% pero ese 3% no le va a otro candidato y ahora como que siento que las candidaturas independientes se están usando en ese sentido ¿no? sí por eso también no sé como o sea es difícil opinar porque tampoco es como que sepamos igual todo está o sea estamos diciendo oh sí Margarita se peleó con Ricardo Anaya pero a lo mejor detrás de escena está súper agendado ¿no? tal día tú vas a salir y esto va a hacer que tal o sea no sabemos pues no es una tomadura de pelo todo que el 9% al menos del electorado va a votar por ti y eso va a debilitar a otro movimiento político que no queremos que gane pero sí como dices ¿no? el entramado político y bajo esa lógica justamente salió Ricardo Anaya tú lo imitas bien a Anaya pero estaba diciendo que que lamentaba como que se saliera a ella porque justamente iba a fragmentar al voto y entonces esa fragmentación a quien le ayuda es al PRI porque es el que tiene la base digamos dura de voto duro más grande entonces si se fragmenta todo pues ellos utilizar su base su base dura pues ganan ¿no? como pasó en el Estado de México ¿no? por ejemplo pero que puede ser lo mismo de en realidad no que es quitar ese voto de los PRIistas que se vayan con Margarita y agarrar el voto duro de los panistas perredistas que agarran del frente amplio y la verdad es entrar al mar de porquería de caca de mar de cagada de la gente que entra al drenaje que se cree que puede aclarar su troja de uso es entrar a ese drenaje al canal al borde de su chiaca y la tiendas así esperando que no estás tocando un cagada no ves nada y esperas que no se te rasgue el traje porque entonces ya te da lepra toda rara es esto es eso es un mar de cagada que se extiende hasta el horizonte pura caca burbujeando eventualmente una porquería y vamos a ver qué pasa con las candidaturas independientes porque justo esta semana es donde se empezaron a presentar otro candidato destacado y este momento de brillar Antonio sí Marichuy es más digno hablar de Marichuy es el momento en que Antonio fanguerlea con Marichuy pero está o sea que dentro de toda esta cuestión pues ya se había hablado que precisamente Marichuy que es de la propuso el consejo nacional indígena y que ya salió de ahí y que bueno ella viene representando pues toda la cuestión que se ha movido desde la cuestión zapatista del EZLN que fue en qué año desde el 94 pero es como una cuestión de que el EZLN ha llevado como algunas políticas como comunitarias internas colectivas y ahora fue como una cuestión de pues también como para tener esta plataforma para visibilizar cuestiones y hablar de lo que les está ocurriendo y cuestiones políticas pues posicionarse como un movimiento dentro de a las votaciones entonces posicionar como una candidatura independiente a Marichuy ¿y ya lo logró? pues está en ese proceso pero no tiene cuenta de banco bueno es lo que les comentaba y que están saliendo a la luz como muchas cuestiones discriminatorias precisamente sobre todo por una cuestión por sus raíces indígenas que HSBC le negó una cuenta bancaria a Marichuy o sea como una cuestión de que el requisito uno y más básico solo necesita ser tener una cuenta de banco tener una cuenta de banco así nada voy a poner un ejemplo muy fuerte una cuenta de banco pero por ejemplo si yo quiero un bulilibro y por sencillo no tiene un código postal ¿cómo se lo vamos a hacer llegar? eso no es discriminación es como pues porque tengo un código postal oye sí también es eso pero se sabe que se asbió a ti si usted va pero que tengas una dirección no pues si tiene un código postal sí 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 lo puede tener pues entonces ¿por qué no le dan la cuenta del banco abajo a la referencia de que lo tiene ¿por qué es discriminación? ¿por qué es indígena? pues sí fue una cuestión o sea Marichuy fue a HBC así con sus documentos la pidió y no se la dieron de hecho la cuestión es y la que argumentaron es que porque está ligada a Antorcha Campesina y que ese movimiento pues que es como un alborote de mal pero obviamente no 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 pero es que no es una cuestión de ella y con el banco obviamente es como todo el entramado de poder que hay detrás del banco y que le dicen así como de obviamente estos que tienen alianzas con los partidos políticos fuertes y grandes y es así como de pues ni siquiera le des una cuenta a Marichuy de banco sí pero esa es cuenta esa es información verificada o es chairés intensa ¿por qué? no o sea sí lo creo pues no le dieron la cuenta no no sé por qué bueno o sea el argumento que se le daba es que pertenecían a Antorcha Campesina sí porque pues eso se dijo eso es un acto de discriminación eso se dijo estás afiliado personalmente a una eso es muy tu bronca ¿no? ¿sí seguimos en Facebook? díganos ahí si nos siguen viendo en Facebook ok ok ajá sí pongan comments y cosas para que veamos que están pues ahorita está en ese paso que es importante o sea porque desde ya habíamos hablado de Marichuy justo cuando cuando apenas se anunció cuando se destapó digamos y justo las declaraciones que daban en aquel momento eran que ellos querían entrar a la fiesta pero para joder la fiesta ¿no? o sea nosotros no queremos o sea nosotros somos antigobiernos no queremos tomar el gobierno queremos destruir al gobierno ajá y nos centramos a esta cosa para visibilizar cosas ¿y qué? a la que le falta representación porque tomamos en cuenta que prácticamente es el 10-15% de la población de México es indígena y nos y representa y ¿carece de representación? visibilización ¿no? como una cuestión de que haya un lugar donde estas cosas se estén expresando que justamente era esa cuestión como dice que no era el propósito quizás ganar por medio de ese sistema ni nada sino decíamos eso y tal vez lo que decía Luis es de que pero ¿qué posibilidades tiene de que Marichuy gane? cuando según el propósito del movimiento no es necesariamente sino una cuestión de tener una plataforma política para visibilizar los problemas los problemas que sufren las comunidades indígenas y también Marichuy pues muchas cosas como de cuestiones de sexismo en primer lugar también cuestiones racistas y cuestiones pues de discriminación por cuestiones clasistas y del abuso que sufren las comunidades indígenas entonces ajá o sea porque por ejemplo entonces o sea es una mujer que proviene de una comunidad pobre de una comunidad pobre indígena entonces como esos tres ejes ¿no? clase género y etnia entonces como una cuestión y cómo existen esas discriminaciones en México o sea pues ya está visibilizando que ni siquiera puede obtener una cuenta de banco o sea sí está padre hermano sí lo está visibilizando sería es pronunciarlo ¿no? y creo que para qué más bien es pregunta o sea es que a mí a mí no o sea Marichuy está bien padre o sea sí está bien padre que existe para mí lo que me deprime porque les digo que es súper deprimente Marichuy para mí es como o sea toda la caca que la engloba o sea porque también o sea desde que desde todos los memes y todos los comentarios que han salido en redes sociales que dejan ver la porquería de sociedad que somos sí 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 totalmente y la cobertura que se le va a dar a lo largo de las elecciones porque vas a escuchar muchísimo de Margarita y de quien sea el del PRI y del PEG y esto y estoy seguro que Marichuy es más es posible que las elecciones pasen y que gente ni se entere de quién es pero no resulta engañar el poder del internet yo creo que va más ahí ¿no? no precisamente el poder del internet va a servir solamente para comentarios discriminatorios contra ella de ¡ay! es la señora de la Olimpia o lo opuesto o también gente que le apoye mucho pero precisamente o sea como yo diría como una cuestión de que dentro de toda esta caca de los candidatos ciudadanos yo diría que ella es la que sí es una candidata ciudadana sí es la única que es una candidata independiente entonces es importante que eso esté ahí ¿no? y sí tener un diferenciador como una cuestión de que triunfo ¿no? es importante que haya como esa resistance ¿no? pero por otro lado también o sea sí está padre pero por otro lado también es como no sientes que es como que te suban ahí así como que están exponiendo en la obra de la escuela y solo te suben ahí como para que miren también lo pusimos ahí al fondo para que no digan y estás ahí al fondo así como o sea no vas a hacer nada pero es como que te dan chance de ¡ah! párate ahí pero es que ni siquiera le están dando chance esa es la cuestión bueno pero si le dan chance es como no sé es como el mismo sistema horrible como pretendiendo que le está dando chance a una persona sabiendo de antemano que no va a conseguir nada y que nunca va a ganar ¿no? bueno de esta lista de los o sea de esta lista de independientes más de uno entra en esta o sea de no vas a poder conseguir las firmas ni aunque tengas varo o sea no vas a hacer y aquí lo cuestión que está bien complejo ¿no? también es como bueno aquí el dato es de que precisamente tienen que recabar 866 mil firmas pasando al siguiente candidato de ciudadanos en 17 de 32 estados del país entonces está complicado pero aquí también pero por ejemplo va a ser interesante como esta cuestión ciudadana que al final o sea por ejemplo Margarita Zavala pues todo todas las fuerzas calderonistas y demás te garantizamos aquí firmas así por si no las inventamos pero por ejemplo pero es también como una oportunidad para ver si de verdad hay una cuestión ciudadana viva ¿no? al menos o sea si se puede garantizar la candidatura de Marichuy quiere decir que hay un descontento que no solo se queja sino que en internet y comparte publicaciones pero es que puede estar más vivo que sí pero eso no al spot de radio del partido humanista eres un pendejo que solo no comparte lo más pero es que nada te garantiza que alguno de los otros candidatos independientes porque o sea no todos están ligados a partidos políticos que o sea también logren o no logren o que esta aptitud ciudadana de la que tú hablas pues igual se disperse ante otros candidatos porque no todos necesariamente van a tener el agrado de pues vamos a encontrarla elegible habrá quien diga no yo quiero a alguien que sea un intelectual y que sea un universitario y que o sea ya sabes creo que aquí es el asunto de esta primera fase de los independientes de cómo va a ocurrir la representación de estas firmas porque incluso y tal vez esto es como darle la vuelta que los propios pueblos indígenas obviamente hay más de 800 mil indígenas organizados que sean los que consigan estas firmas nosotros también somos población con una INE válida y que se gane o no eso ya es importante que ocurra y que no deja de ser que este personaje no es como una señora que salió de la nada o sea es parte de una organización de pueblos indígenas que abarca a nivel nacional no es nada más como de los zapatistas y allá eso está bien o sea sí está bien pero estoy seguro que esa misma conversación estaba sucediendo en 1994 así de oh no el subcomandante ya estaba dejando ver los problemas de la población indígena eso es un gran paso y aquí estamos ¿cuántos años después? bueno 23 25 años después es exactamente la misma cosa la cuestión es no rendirse o ya renunciamos y ya nos sometemos a que se joden los indígenas ya no 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 tampoco está bien padre pero es deprimente a la vez por eso les decía que Marichu ya a mí me deprime más que otra cosa o sea pero como parte de que te deprime según yo es como parte de esa reflexión que se puede incentivar sí sí pero lo deprimente es que no es eso está de la mierda y bueno el siguiente paso sería que hiciéramos algo el uno a la vez porque si no no va a intentar sí o sea yo digo lo deprimente es que 25 años después es exactamente el mismo paso no es como que en 1994 se logró un avance y ahorita sobre eso sobre ese avance estás trabajando sino que es exactamente es exactamente lo mismo como en el ámbito público grande pero o sea la cuestión de que comunitariamente pues sí se ha tenido avance con las comunidades indígenas en las que en Chiapas y demás pero como autoorganizados entre ellos dicen así como colectivamente o sea como una cuestión de aquí en nuestras comunidades hemos encontrado otras maneras de organizarnos y eso ha funcionado tal vez no a nivel macro así de la política nacional pero aquí hemos hecho muchas otras cosas y que sí se han puesto activas que han logrado cosas de autoorganización nacional a partir del 94 que encontraron estos mecanismos de autoorganizarse no nada más los pueblos indígenas de una zona sino a nivel nacional eso digamos como una herencia de aquel entonces también el hecho de que o sea en el 94 no había la posibilidad de postularlo aunque sea fake postulación pero no existía ni siquiera la figura la posibilidad legal de que existiera ahora aunque sí puede ser puro cuento o sea miren ahí está el candidato ya felices va a perder igual pero miren ahí está pero ya existe como el avance legal de esto no es un consuelo ok y a nivel comunitario pues si se han hecho cosas no en la macro política pero sus comunidades sí han visto diferencias pero una cuestión de que has dicho rechazamos al gobierno y pues vamos a organizarnos aquí nosotros una ventaja bueno una victoria para ellos podría ser y es pregunta que alguno de los candidatos que empiece a punteriar ya cuando esté esto o sea porque estoy seguro que ella sí va a pasar a la siguiente ronda marichuy sí le voy más a ella que al otro estúpido del que hablaremos ese güey no va a conseguir 800 mil firmas no hay forma de que las consiga si uno de los candidatos punteros empieza a decir bueno yo empiezo a tomar puntos de tus de tus peticiones como mías sí eso sería una victoria o sería una derrota para ellos ¿qué va a pasar? sí porque digas imagínate yo soy el señor no sé quién es el del PRI o el del PAN o el del FRENTE y digo a ver si los pueblos no eran lo que dice la señora lo voy a hacer yo no sabemos quién va a tomar esos puntos puede entrar la rapiña va a pasar pero eso es una victoria para ellos o es una derrota porque se está visibilizando y está haciendo que esté en la agenda es una buena pregunta pero los está haciendo como los está volviendo capital para ganar votos ¿qué es lo que pasó por ejemplo con Hillary y Bernie Bernie sacó todas sus propuestas súper progres y hippies y Hillary las tomó así como sí vengan todas pero eso les ha fracasado de hecho y esa dinámica hizo que ganara un estúpido que no propague nada entonces es muy raro sí bueno vamos a ver cómo se desempeña con ella pero es de los candidatos más interesantes sin duda para todo este proceso sí o sea como que hablando de toda la porquería que hay en los partidos políticos y toda la porquería que hay en la cuestión de los candidatos ciudadanos sí viene a ser como y como se habían propuesto ¿no? como la piedra en el zapato así como que sí es el que pues ojalá sí se vuelva así como una piedrota en el zapato y se volviera mediáticamente muy importante el año que entra y no quede entre la gente pero es que entre la gente por lo menos hasta ahorita yo lo único que he visto son memes que me hacen enojar la verdad porque eso es abiertamente discriminante es abiertamente racista y refleja lo que sabemos que es este país que es así como una porquería sí o sea justamente este racismo velado ojalá no se quedara en eso pero yo siento que a lo mejor se va a quedar en eso en memes de Marichuy ojalá no ojalá no ojalá no pero pero por ejemplo así con Marichuy después de o sea si con Marichuy así a libre en stencil en los Black Eyed Peas así Marichuy los complotitas Will I Am y Marichuy pues ojalá ojalá si se hiciera algo así pero pero la veo difícil sí y tienen en esta parte de la cuestión de la rapiña es muy cierto que también puede ser hablando de cosas rapiñeras en la misma fila atrás de ella había otro señor muy nefasto que también se puede registrar sí 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 ah sí 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 o sea y aquí es donde dices a ver espérate o sea ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué chingados? Pedro Ferri de Conn ¿qué? 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 ¿qué mierda con Pedro Ferri de Conn? o sea es como LOLs o sea es por los es por YOLO no sé o tal vez como Demencia ¿no? ¿Demencia? ¿por qué? porque yo yo tengo como una o sea me he puesto como a ver como para empezar tiene Instagram no sé si se han metido el Instagram no es un mundo muy oscuro es un mundo como retorcido métanse al Instagram de Pedro Ferri para ver todo un mundo siniestro y como no qué miedo como de un señor que podría estar aquí abajo pero que de alguna alguien no sé quién chingados le dijo así como oye tú podría ser el nuevo presidente y él dijo claro y entonces si ves su feed de redes sociales se nota como eso como un señor quién sabe quién chingados es que alguien le hizo creer alguien le hizo creer que él puede ser el próximo presidente y entonces ves en sus redes sociales ahí como un mindfuck masivo así que dices qué está pasando sí o sea porque incluso pero como decía Andrés en televisión estaba como entre periodistas platicando y que bueno se dijo yo soy mi amigo Pedro Ferriz y la verdad cuando me platicó de la candidatura yo se le dije oye pero si estás hablando en serio porque es que la reacción que genera no es como es de risa sí es como mejor postulamos nosotros oigan pero eso no me lo pasó lo mismo al principio con Trump o sea como una cuestión de que si la Matrix se acaba deformando de la manera más horrible ¿tú crees que terminó con presidente Pedro Ferriz de Corp? y rara esa sea nuestra versión esa sea nuestra versión bananera de esa Matrix horrible tal vez en una de esas porque yo me acuerdo que con Trump era lo mismo como así de oh es el señor loquito no bueno ojalá no eso sí que estamos hablando de él o sea que siempre es a Trump o sea como tan ridículo que todo el mundo estaba hablando de eso ojalá no ojalá no nada más era como porque no sé es como chistoso no sé algo tiene su personalidad que es como totalmente repelente ¿no? sí 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 vean los cinco minutos y bueno su último episodio de Defama fue cuando le dijo a alguien tú me la pelas y no sé qué en una conferencia creo que en el esta parte tiene como como o sea eso de tú me la pelas y eso pasa en todas las entrevistas que tiene siempre termina no pues a la chingada tú qué tranza déjame hablar tú no eres nadie es como Pedro Ferriz Pedro Ferriz que al final lo que aquí viene a mostrar precisamente es como ya lo absurdo de esto de las candidaturas independientes o sea ya que Pedro Ferriz diga esto es así y que se postule es así como de qué mierda con esto no deja de ser un ciudadano mexicano con el derecho legal a presentarse digo una cosa que también no confundan una cosa es que los candidatos se presenten una candidatura independiente y otra es que la van a cumplir los requisitos para pasar a la siguiente a la siguiente fase que son estos votos eso es como para la lotería la verdad porque mira o sea yo pensando ok soy Pedro Ferriz ya te pasé una vez con Dolores Pa' Dierna me desperté ya los Dolores Pa' Dierna o sea y qué haces o sea pensándolo más en no para ganar la presidencia sino yo junto a las firmas y entonces el INE me va a dar un cheque bien padre sí de hecho that's it ya pues gastamos ese dinero en nuestra campaña como sea ya sabes que por cierto Marichuy dice que no va a usar nada de ese dinero ya continuamos así al máximo con Marichuy ese dinero es puria ajá y es eso o sea también es como ok yo entro y me dan dinero y entonces yo veo cómo hacer chanchullo con mi amigo el de las camisetas y el de los folletitos es probable que eso esté pasando por la mente me gustaría pensar que eso está pasando por la mente de Pedro Ferriz y que tal vez para él como el capital político al final sea como una cuestión de pues tal vez me den un programa ahí bien chido en fórmula o en radio centro o en radio lo que quieras y ya eso es lo que yo gané con esto como dinero de camisetas gorras y que tenga un programa de radio en tres años que por ejemplo en Estados Unidos eso pasa cuando son justo las candidaturas para ver quién va a ser el candidato pues de hecho una vez vi un reportaje de y qué ganan los que pierden y es como que todo el mundo termina vendiendo libros tiene programas de televisión son asesores políticos que ya adquieren mucho prestigio yo fui una vez candidato a presidente sí de hecho y bueno o sea eso ya siempre quedará en terreno en la conspiración porque nunca lo sabremos pero se decía que Trump eso es lo que quería como levantar su nombre y después sí de hecho que toda esta pesadilla apocalíptica empezó porque quería renovar un contrato con NBC o no sé quién hacía The Apprentice o sea quería un mejor contrato no se lo dieron y por eso dijo ah sí pues ahora me voy a postular para que vean y ahora estamos viviendo en esta realidad alterna pero lo que Trump quería en un inicio es lo que quizá quería Pedro Ferris sí de hecho Dios mío esta realidad alterna no está haciendo macho muchas cosas está aterrado sí está aterrado ojalá de verdad que si no el año que entra podremos regresar a este podcast y ver que nosotros predijimos a Pedro Ferris presidente y aquí también queríamos mencionar de el Bronco el Bronco que es como el más X de todo ya tuvimos un Fox ya creo quiero pensar que como mexicanos aprendimos la lección ¿qué has visto en YouTube? no no lo aprendimos no lo aprendimos ya es un YouTuber ya es un YouTuber el ranchero loco y la gente le aplaude que es lo peor pero aquí también la cuestión es que al final el Bronco también viene de una cuestión de que al final él ganó mediante esta cuestión ciudadana independiente siendo un independiente siendo un gobernador el único gobernador pero luego luego se convirtió en un pésimo gobernador sí sí claro pero como se ha deformado esta idea de las candidaturas independientes o sea que precisamente también ahí él es un caso raro porque él es un triunfador un triunfador horrible de ese sistema de ese sistema independiente y que aparte es un priista sí es el independiente del PRI digamos que entra dice yo soy independiente y miren como que trató de darse este baño de pureza de miren yo ya estoy fuera de estos círculos del poder se vuelve gobernador y entonces todo su séquito de funcionarios pues son puras joyitas que fueron exiliadas de los partidos o sea termina llevando no a la gente de los partidos que es horrible sino a lo peor de lo peor de gente que de plano fue exiliada de estos círculos del horror sí o sea qué onda cómo pasa que tu procurador de justicia es un juda que tiene ahí varias órdenes de desapariciones o puede ser que o sea que dices esta gente no tendría por qué tener ningún tipo de acercamiento con la vida pública pero una candidatura independiente te permite hacerlo porque pues es tu derecho como ciudadano como ciudadano es que aquí también es México Time y es banana independiente sí banana independiente sí lo que dijimos de banana indi banana indi y banal está feo entonces y ya no hay otro independiente hay un chingo pues es ahorita cuando se tienen que empezar a destapar porque si ya a finales de octubre ya tienen que cumplir con los requisitos este hay quien una vez pienso que hay uno que es un es un escritor sí uno que hizo una canción no uno que hizo una canción no solamente veo que salen las fotos Ríos Peter Ríos Peter algo Ríos Peter él es el empresario él es no pero él que hay uno que de hecho ahorita que fue lo de las donaciones de fundación Carlos Slim que sale Pat Boy a dar sus sus anuncios y como que le tiró pestes a todos los empresarios que quieren ser políticos y es como dedicanse a hacer dinero para qué quieren ser políticos para hacer dinero pues sí esa es una buena pregunta sí y pues justamente a la pedrada pues es para esta gente que son empresarios pero que son más del norte que son mineros que son gente sumamente abusiva porque la minería no es una actividad precisamente de las hermanas de la caridad desde el mundo de los horrores laborales y de extropellación de tierras ilegales y así que es medio entra mundo indígena porque mucha gente tiene sus zonas sagradas o sea sus zonas que son territorios indígenas reconocidos por el gobierno y llegan las mineras y dicen pues no te sacas tu permiso yo mientras ya perforé el cerro sí 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 o sea que es esta clase de gente que es poderosa que tiene dinero que igual puede tener el recurso económico individual para poder conseguir las firmas ya sabes es que todo en este mundo del país corrupto a cualquier escala que vayas quien tiene dinero va a tener la posibilidad de comprarse prácticamente su candidatura ese es el verdadero porque si no tienes dinero para juntar ¿cuántas? 860 mil pero entonces volvemos a Pedro Ferriz que rico por su papá pues sí seguramente no tiene palancas para juntar firmas y también esta cuestión de las firmas ahora se va a volver bien sospechosa ¿verdad? sí igual le vas a atacar supone que tienes que igualarla con una copia del IFE bueno de la INE y la firma pero por ejemplo si ya nos enteramos que mucha gente está registrada ahí como afiliada a un partido político sin siquiera saberlo tal vez yo esté afiliado a un partido no lo he checado no chequé no chequé da miedo es probable que sí hubo un tiempo en el que en eBay podías encontrar todo el padrón electoral mexicano lo podías comprar o sea y te lo dan creo que en 1500 dólares y tenías todo el padrón electoral con firmas fotos direcciones todo o sea con eso compras esa base de datos y uy pues nada evita que tú como ciudadano votes por varios independientes o sea no es no es restrictivo que si votaste uno se te registre por otro entonces pues ya o sea no es que le dé ideas a nadie pero es que es muy fácil ¿tú eres independiente? si tienes dinero y hacerlo chueco y que también para quienes sean candidatos independientes reales como Marichuy o sea como una cuestión de que lo pone súper complicado porque también estaba viendo que hay estados en los que se requieren bien poquitos y no en los que se requieren un montón que depende de la cuestión de la densidad de la población pero por ejemplo que en Aguascalientes son como 5000 y que en el Estado de México son como 100 mil o algo así la Ciudad de México van a ser muchísimas entonces o sea también es una cuestión de dónde tienes adeptos políticos por ejemplo eso ¿no? que lo que decías es interesante con lo de Marichuy si hay como una cuestión de entre comunidades indígenas pues realmente hay en todos lados pero por ejemplo así de Margarita Zavala pues se garantiza apoyo en todos los estados de la república pero quien se quiera lanzar como candidato independiente real es así como de pronto bueno tengo presencia no sé en el sur del país pero en el norte está bien difícil en el norte como vamos a decir pero por ejemplo Marichuy si tendrá presencia a nivel país pues eso es lo interesante es lo que decía Réjala que es eso que como están las confederaciones indígenas organizadas pues sí puede ser como a ver indígenas de cada estado preséntense y de ahí sacas los votos que de alguna manera o sea aunque está muy lindo organizar y todo pero esa es usada en Megapri hacer eso como llamar a los sindicatos de cada estado para que pero no pero no lo han hecho en Réjala pero es la manera en que lo van a hacer pues está o sea no viene como soy un indígena más no y más si es de Antorcha también no eso le dijeron para no darle su cuenta pero no es de Antorcha no pensé que si era no 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 del confederación del consejo nacional indígena pues hay que son todos los consejos indígenas y esos no están como como que si escarbas y ves ahí de dónde viene Antorcha es Antorcha campesina Antorcha son grupos de golpeo y de tomemos tierra si no no ese fue el argumento que le dieron así como si es Antorcha pero tú o sea no sé es Bananalandia si no crees que no crees que no crees que es que nadie es puro aquí nadie es puro o sea si sigues así como The Wire follow the money segurito reciben dinero de algún lugar torcido ¿de dónde sacan esas armas? bueno ya ¿de dónde? no 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 viven como en Avatar así Marichu y se conecta con los árboles y ve cosas y ve cosas o sea alguien les da dinero o no o algo hacen para conseguirlo ¿lo tienen que hacer? tal vez no tal vez somos muy cínicos y pesimistas va a rechazar el presupuesto federal entonces sí obviamente no 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 tal vez es pura inmaculada así como los navís y vuela y se conecta con la naturaleza no pues a ver qué ocurre a ver qué ocurre pero pues sí es la opción menos caca Moreno Valle no no empiecen no 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 oye aquí lo interesante que veo en el chat que mucha gente muchos bully fans están expresando es que para muchos van a ser sus primeras votaciones que eso también está interesante el bono demográfico en esta es más amplio que el del anterior hay mucha más gente joven joven que era pues sí vamos que se supone la elección que la anterior que también fue muy alta mira apoyen así que el voto que aquí sí el voto joven y el joven y la campaña hecha por redes sociales va a ser bien determinante esta vez sí es que eso también o sea me llama mucho la atención que mucha gente diga que que son sus primeras elecciones o sea también que sí viene a ser como una cuestión obviamente sabes que todo está así mega corrupto y demás pero no es en tanto de que vayas es como esta cuestión del voto que implica ya tu participación ciudadana que sí viene a ser un momento que dices al menos dices wow la primera vez que voté no en tanto no por quien votes y que ganes sino por ejercer ya tu participación ciudadana que es más extensa que el voto pero es como volverte consciente que tienes que participar colectivamente bueno o sea de hecho yo recuerdo mi primera elección o sea y fue como muy emblemática para entender cómo funciona el sistema que es como ve fórmate vota y después vamos a hacer fraude vamos a crear el sistema y vamos a poner a quien nosotros queremos exacto pero o sea de que es un momento de que te das cuenta de esa cagada bueno aparte ah ok bueno si no me refiero a eso no como oh shit mi voto cambió ah ok ok si van a darse cuenta de la caca en la que viven por primera vez y que tu participación ciudadana se debe extender más allá del voto si ahí se utiliza como también darte cuenta de que bueno que más o sea no se limita a esto si si que también también es bien sabido y está súper documentado que siempre la elección presidencial es la que tiene el porcentaje de población donde más votos o sea no nada más como de cantidad porque obviamente es nacional sino como con relación a las estatales o a las locales el porcentaje de gente que puede participar y la que participa siempre es el más alto así que no dudaría que también por como está el clima político si sea una una elección donde se haya alta participación sí y también como al final por ejemplo lo que pasó con lo de los terremotos que hubo una participación de la sociedad civil muy fuerte que sí duró poquito y demás pero que estuvo ahí y que ya tiene como algunos otros antecedentes como una cuestión de que tal vez puede ser también como una oportunidad para que precisamente gente joven y que está recién votando y demás sea como una cuestión de bueno pues esto no se debe de quedar aquí ¿no? ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo ahorita con el terremoto quedó como claro la manera de hacer de visibilizar cosas vía redes sociales y de organizarse me imagino que para el día de la elección o el proceso electoral que también exista un movimiento civil para verificar que tanto la elección como el control de votos como todo el mundo se haga verificada pero también bueno no es la primera elección que tiene incluso lo que tú dices de lo del rechazo al voto o sea eso también es ejercer participación ciudadana es decir no voy a votar pero es importante que también haya gente diciendo eso ¿no? sí bueno este que también o sea con lo que dices no es como la primera elección en la que ya hay redes sociales y todo ¿no? o sea Peña Nieto ya teníamos todas las redes sociales y era muy similar a lo que tenemos hoy y fue lo mismo ¿no? o sea hubo todo el movimiento de yo soy 132 y parecía que los jóvenes yo todos los artículos así de Juan Villoro los jóvenes oh los jóvenes o sea aquí estamos que aquí es otro bueno pero es un poco la primavera mexicana ay no claro aquí estamos recuerdo ese póster sí bueno estúpidas más grande que he visto bueno es muy probable que el año que entra pasen esas cosas sí aunque algo y por ejemplo haciendo el match con lo que pasó en Estados Unidos y que no estaba tan fuerte hace cinco años en la de Peña que ahorita también el que tiene dinero puede comprar publicidad en internet para hacerse mega para propagar mensajes a favor en contra de lo que quieras sí ahorita que ya está cuando se sigue desglosando la trama rusa que es como de oh los rusos pero ajá exactamente que hicieron y que ya salió que o sea que era el primero en Facebook o sea básicamente es compraron ads compraron publicidad a lo idiota o sea ese es el gran hackeo de la elección obviamente creando grupos y páginas obviamente muy bien canalizado y ahorita ya salió que Google también ya encontraron que pues hay cantidades estúpidas de dinero para posicionar ciertas páginas ciertos mensajes bla 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 o sea lo mismo va a pasar aquí en México y lo mismo pasó con Peña Neto sí lo vimos en el Estado de México con las cuentas bots que son muy fáciles de detectar sí exacto realmente o sea imagínate esas aparte de bots y no es que le esté dando ideas a nadie pero ya las tienen sí ya sí este memeólogo esto ya lo tiene estudiado sí ya el memeólogo prista ya lo tiene así ya tienen todos los memes que van a sacar a lo largo del año sí el febrero va a ser un perrito chihuahua que baila ajá sí pues recuerda ¿cómo se llamaba? del mazo kun del mazo bajado va a ser el nuevo al kun del presidencial del que sea o chale del que sea o sea esos tipos de cosas también es como con dinero no pues puedes hacer que se vean muchas cosas en internet ¿no? o sea ya no es como esto de oh es neutral y las cosas más populares van a subir no tú puedes hacer artificialmente que las ideas sí exacto puedes comprar las ideas sí 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 y eso es algo terrorífico ya de nuestra época o sea antes la propaganda sí de que internet ya no es ese terreno libre en el que decías oh sí aquí se hace popular lo que la gente dice no ya no es así y eso sí es medio macabro porque es muy fácil que tú ves una publicación en Facebook Twitter la plataforma preferida y digas oye pero esto tiene de chorro tantos mil likes y aunque no estoy siguiendo esta cuenta me llegó porque pues está esponsoreado pero puedo hacer que parezca que no esté esponsoreado este contenido como cuando le salen ya saben ¿no? están en Instagram y le sale un tenis está muy raro eso y ya le bajó esponsoreado bueno tú puedes hacer que ese letrerito de esponsoreado que es que alguien está pagando desaparezca también con más lana y es como ah esto es totalmente orgánico seguramente alguien piensa igual que y no es dinero y no es dinero hay dinero ahí y hablando de corruptolandia pues la verdad eso hace que que tengamos mucho cuidado con el internet y las maneras de no sé de manera civil como verificar la información igual política como que esta la enseñanza terremoto de verificar la información puede como repetirse en este contexto si eso que dices está interesante de la verificación de la información de los chismes y rumores de los políticos porque muchos van a decir este tiene porro banafí infantil en su celular y resulta que no o sea pero haces la noticia la haces grande y entonces este candidato pues ya se quemó y ya perdió el voto ¿no? o vamos políticos o esto que dice o de la gente verificando lo que ocurre en las urnas de su distrito como se juntaron millones de personas y eso no es cierto de que hay fotos que al final justamente esa es la participación ciudadana que es como entender que no es ir a depositar el boleto en la urna es todo lo que implica una participación política ciudadana extensa y que al hacer ese tipo de acciones de verificar de corroborar de ir a o sea ya están ejerciendo su ciudadanía y eso es a lo que hay que apelar que ahorita o sea estas son formas es que la onda de la participación no es que en América Latina en general seamos unos zapáticos de porquería o sea pero que también es como conocer las formas en las que puedes hacer válida esa participación porque muchas veces puedes pensar de bueno me afilio a un partido o bueno me afilio a línea para ver que así cuentenme los votos eso de que va a servir de nada y por lo tanto no lo haces pero si se hace una organización civil o mediante una asociación civil o lo que quieras que se haga visible tu participación y que esa participación tenga un efecto entonces la gente si se emociona cuando ve que pasan cosas o con manifestaciones ajá no sé cosas así con movimientos ciudadanos o sea que esos son movimientos políticos movimientos políticos como yo 632 no está bien ya está bien ok porque si no la opción es nos morimos y ya si no pues ya veremos que ya veremos que ocurre sí 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 a ver dice Miguel Mendoza en YouTube dice yo tengo la teoría que en realidad los están escuchando y cuando tienen sus ideas random de ahí se agarran para usarlas para el mal si alguien 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 tiene un entorno liberal así en su su oficina así qué van a decir sí porque luego les das muy buenas ideas así como joder pero yo cuando estoy en mi país no 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 es probable es probable no es darme mucho crédito no creo lo más probable a ver si ven algún comentario ahí chido pues pues no por favor madura política por ahí hablaban de los memeólogos sí en fin pues es un tema del que vamos a estar hablando desgraciadamente de aquí hasta el año que entra dice Laura Michelle no pasa nada sí porque además la cuestión de que las precandid pueden empezar a hacer precampaña política que es una cuestión eso de la precampaña a partir de diciembre o sea ya a partir de entonces vamos a tener navidad navidad ahí así lleno de caca por lo menos los que ya son seguros son los que ya se destaparon que es margarita vas a poner a margarita con su árbol así pero además es una aberración de decir precampaña política y las campañas ya oficiales comienzan en marzo entonces ya vemos el largo camino de caca no es un largo camino de caca de estos pendoncitos que solo tapan coladeras con caras de gente horrible o así kilómetros y kilómetros de caras horribles es cuando regresan y también de los partidos oficiales pues ya están postulando bueno ya están enfilando ¿no? sí bueno uno el que será el forever and ever que es el peje del PRI cada vez se coloca más José Antonio Bid ¿no? no creo ¿no? es que el temblor les vino a mover el tablero bien feo pero si no es el quién es que no sé si no es no sé es que yo también pensaba que Mith por toda la posición que le estaban dando pero ahorita con todo lo del temblor y todo no creo que vayan son un teléfono no está hablando José Antonio Bid no porque son ¡Bulimánets! no, no, no no digan que yo no digan que sí aguante Bulis son un teléfono ¿no? sí pero no rebelen Bulimán el Instituto Federal Electoral si este bueno ¿cuapamana? tal vez nos pase saben muchas cosas si venga calle si no secuestren no sé algo así ya pasó una vez entonces nos estamos aquí cotorreando nos secuestra así cuapamán sí pero ya sabe el PRI como que se está guardando su carta yo creo que va a ser el último 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 en revelar quién va a ser su su candidato yo creo que sí va a ser Mith porque cualquier otro está súper quemadísimo quemadísimo sí así como cuando decían que Chunk ya levantaron narines a Chunk ya no no hay forma ya que le di un sorteo o sea eso se va a quedar hasta el final de su vida el de educación este no en Nuño pues decían pero de hecho lo pusieron ahí para empezarlo a posicionar pero no no les ha resultado como que hace un par de años decían puede ser pero ahorita no también ahorita con lo del temblor también lo del colegio Repsamen y que ya está prófuga ya tiene una orden de Interpol la directora sí de que no saben dónde está y ahí Amparo y está como súper choco y aunque mientras que no se resuelva eso no puedes presentar a ese candidato ajá todos están quemadísimos ah querían presentar a la delegada de Tlelpan pero para jefa de gobierno de la Ciudad de México ah Claudia Sheinbaum ajá y que también ya se fue pero súper al demonio con igual ah con lo del colegio con el colegio también ya fue como de no ya adiós y pues ya y pues pues seguiremos viendo seguiremos viendo en los meses y meses por venir la verdad sí está bien horrible tenemos mucho escuchen los podcasts anteriores porque están padres de aquí adelante ya es política mexicana local y va a ser horrores horrible sí sobre todo en esto a partir de diciembre se va a poner más mejor salga de su carro no y como a partir de ya y a partir de ya no y que en diciembre va a ser así al cuádruple sí 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 el podcast 70 es el corte al horror de aquí como hasta el pues cuántos como hasta el 120 ay no va a ser pura cagada pura caca banana mexicana sí pero aguanten pero bueno pasamos al otro tema ¿no? ¿cómo tema? que bueno ahí hay dos porque le estaban pidiendo mucho en el chat que hablaran ustedes de fútbol no pero el tema el tema más farandulesco pero está súper es una farandulesco pero está estaría como para todo un podcast según yo a mí me ha o sea no sé es como es como es algo muy grande según yo sí 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 pero pues todo el escándalo de abuso abuso sexual hostigamiento hostigamiento porque va de todo bueno de hecho sí es abuso sí 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 porque ya hasta tres mujeres lo acusaron de violación como tal a Harvey Weinstein que para quien no sepa es de los hermanos Weinstein que tienen la compañía Weinstein y básicamente han producido la mitad de las películas que conocen de Hollywood y que les gustan desde los noventas sí hay películas como Pulp Fiction todas las oscariables toda la vida es bella muchísimas son infinidad de películas e infinidad de carreras que están vinculadas y que ha hecho famosos a miles de actores actrices o sea las carreras de todas las figuras que conocen desde los noventas en gran medida es porque o les caes bien a estos sujetos o les caes mal y ahorita se destapó o sea realmente era como de los bueno sí era como de los reyes de Hollywood o sea supongo que hay como otras 10 personas que son así de poderosas y pueden hacer y deshacer carreras y hacer y deshacer películas a su antojo y ahorita ya lo acusaron de de abuso de acosos de hostigamiento sexual de violación ya se le hizo ahí todo un un desmadre y según yo va a ser como el principio de el fin de Hollywood de Hollywood pero nunca algo tan grande o sea nunca una figura como tan arriba y es que cuando le pegas como alguien tan arriba se van a empezar a destapar que además aquí la cuestión fue como la bueno lo que también se ha dicho mucho de la valentía de las mujeres que le denunciaron que sobre todo aquí dicen que son fueron varias actrices y que fue un reportaje que se publicó en el New Yorker en el que varias actrices salieron y ya como públicamente le denunciaron y que a partir de eso pues también fue como una cuestión de que otras actrices de pronto dijeron oigan pues o sea nosotros también precisamente nos ocurrió esto con este tipo y hubo tenemos casos también de violación o de insinuación o de hostigamiento etcétera y si literal como dices fue como destapar la cloaca pero según yo se van a destapar muchísimos más o sea ya que vean como ah pues ya está Harvey Weinstein lo pudieron correr de su propia compañía muchas otras actrices por ahí van a empezar a acusar a directores productores muchísimo según yo se va a saber muchísimo sí y que como dices o sea al final es eso como que es un pez de los gordos gordos sí muy muy gordo así como de ah tal vez hay un director es así un pez gordo productor y que mueve la industria en Hollywood y que precisamente pues también como viene a visibilizar también mucho esta cuestión de pues cómo funciona muchas veces el mundo este y el ajá y el sistema en Hollywood de que no no o sea como era como que es es sabido que pues muchas veces precisamente para si quieres llegar a la fama pues apoyar carreras de muchas mujeres actrices pues hombres también hombres también si es como o sea más mujeres pero también en Hollywood pues o sea sí también pues sí bueno pero aquí sobre todo el caso de lo que refiere a la violencia sexual está muy enfocado en las actrices que tiene que ver con una cuestión sexual o sea como ya de que casos de violación y demás como para que tengas una carrera para hacer favores en el trabajo o sea básicamente como para que avance tu carrera o sea que obviamente pues esto hasta yo creo que ahorita ya en esta década tal cual como que se empieza a dar este contexto ¿no? donde se pueden o sea no nada más exhibirlo sino que haya consecuencias por eso o sea que por eso tanto tiempo esto quedó velado porque pues exhibir a uno era como este tipo es tan poderoso que no va a pasar que me va a aplastar y al contrario yo voy a acabar perdiéndolo todo exacto y ahorita yo veía varias figuras ya sabes ¿no? de la ondita subversiva del internet ahí estaba Kim Dock como así echando echando porras de el internet a la caer a Hollywood porque mucho de esto o sea mucha de esta información se empezó a compilar pues vía por internet de ahí se empezó a compilar toda la información de este reportaje y de estas declaraciones de forma pues sí anónima para poder armar un gran caso y presentar algo muy sólido antes de que estos pudieran hacer pues defenderse ¿no? sí con su contra sí y tal vez sí y también aquí la cuestión que se vuelve como súper compleja y demás porque como dices pues estaba ¿cómo se llama? o sea hasta el mismo la compañía esta financiaba por ejemplo el partido demócrata sí Hillary recibió donaciones increíbles por parte de precisamente de Harvey Weinstein y también él era como su como su contacto para que figuras como así como va a salir George Clooney a hacer un anuncio de que tú eres lo máximo o sea todas las figuras de Hollywood que apoyaron a Hillary fue a través de Harvey Weinstein y también en sí al partido demócrata porque también o sea de que literal fue el por ejemplo que hasta salió Obama a denunciar públicamente así como de Harvey Weinstein o sea como ya cuando un mismo expresidente que bueno se supone que tenían ahí por ejemplo pues como ciertas alianzas económicas y acuerdos políticos y que de pronto ya que un expresidente te diga así como de eso es así irreprobable y que se siga los caminos legales y de justicia necesarios para que se le condene y demás o sea sí literalmente lo tiraron así en cuestión de días y las repercusiones pues iban a ser reales justo esto de que ya le corrieron de su propia compañía pero sí es un tema sumamente complejo también porque bueno es que sí es un tema muy complejo porque o sea también esta cuestión de o sea tú piensas que está bien por ejemplo que de repente o sea solo porque recibiste pero o sea que el partido demócrata quede embarrado por tener contacto con esta persona pues no es muy complejo ¿no? porque bueno es que es muy complejo no pues es que pues es que como funciona Estados Unidos o sea pues de dónde viene el dinero pues viene de industrias y lugares super no pero o sea dejando de lado eso o sea uno nunca sabe lo que hace la gente sobre todo eso en su vida diaria y no puede saber entonces o sea exacto dejando de lado a Harvey Weinstein o el partido o sea como cuando lo pones en o sea tú no sabes qué hace la gente por más que los conozcas o sea entonces si de repente tienes haces negocios con alguien y tres años después sale que tenía toda una red de pornografía infantil sí pues tú no sabías tú no sabías y que justo eso y es lo que viene a poner como lo complejo ¿no? como que y lo importante como de estas todas estas cuestiones que justamente ahora se han visibilizado más y demás como una como esa congruencia entre lo público y lo privado que muchas veces funcionaban como ámbitos separados en el que en el ámbito público eras así como altruista altruista porque de hecho también estaba ligado a movimientos altruistas sí y toda esa cuestión y te las das así de oh yo soy muy buena persona y demás y pero en el ámbito privado pues eres una mierda de persona entonces como que viene a romper como esa barrera que se había manejado también mucho tiempo ¿no? y que sobre todo si es una cuestión sobre todo que pues que le pega como una cuestión también muy ligada al papel de los hombres en el ámbito público porque como una cuestión de género ligada así como que la cuestión masculina siempre había sido así como pública visibilizada soy el presidente soy el rey bla 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 y y en el ámbito privado otra cosa como que viene a también romper como esa barrera con un pez muy bordo y como una cuestión de que también caigan muchos hombres sobre todo aquí ligado a la cuestión de la violencia sexual que que pues hacían cosas hacen hacen cosas horribles ligadas como a cuestión de violencia sexual en sus vidas y sí pues como algo cotidiano y que sí o sea Harvey Weinstein no es el único ni mucho menos sobre todo Hollywood es eso ¿no? que bueno a mí a mí se me hizo curioso la nota porque o sea ustedes estaban como familiarizados con él así antes de no tanto no la verdad yo como que a mí yo cuando la primera por primera vez lo escuché fue vinculado a las películas de Tarantino porque todas las películas de Tarantino son de Miramax y de Harvey Weinstein siempre lo mencionaban como productor de Kill Bill entonces yo desde ahí conocí el nombre y como ya se habrán visto fotos es como un gordo bastante fácil de reconocer o sea es increíble que antes de esto en todas las entregas de premios en todas las o sea siempre estaba ahí sí por ejemplo cuando le decía a Rayhard que cuando Jennifer Lawrence ascendió a la fama sí en todas las entregas de premios iba con él así como pero así como si fuera su mascota sí 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 ella es la nueva y pues ahora es como curioso cómo cambia la percepción sí de golpe ¿no? porque incluso hay pueden buscar así a Meryl Streep dando todo un discurso y diciendo que así literal que Harvey Weinstein es dios sí en Hollywood y así toda la gente ¡ah sí! tiene razón es dios sí 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 y en un día es como no es un depravado y su carrera al demonio y todo entonces es como o sea porque de quién no sabemos que también es como alguien bastante diferente a su imagen pública ¿no? claro aquí sí y justo eso o sea son como cuestiones que viene son cuestiones que vienen ¿eh? no sé hay una referencia a Rick and Morty de cuando Morty va a dirigir esa aventura y van a y van a un pueblo donde hay como dulces y está el rey que es como un caramelo pero dentro todo está que seguro es como un rey muy benevolente y todo pero resulta que el tipo igual es un viola y así y justo en la escena post créditos pasando que ya murió ¿no? este rey y están viendo sus cosas y encuentran ¿no? realmente quién eran y se hacen la pregunta ¿no? como de hay que recordarlo como lo que creemos que era o como lo que es o como lo que es realmente sí y es esa dualidad ¿no? de un personaje de OK puede que hagas algo igual o sea no de que OK si es buenísimo haciendo su negocio y haciendo el mantenimiento de la décima calidad pero es un depravado horrible que hace cosas asquerosas al final del día que va a pesar más y que o sea también son cuestiones que ha venido a poner como en la mesa precisamente desde el feminismo porque una de las frases del feminismo es lo personal es político en un sentido de que refiriéndote a esto de que la cuestión de lo que eres y cómo te muestras política y socialmente no tiene que ver con ese no solo con ese yo hacia el exterior sino el yo que eres en el ámbito íntimo y privado y en tu vida cotidiana con las demás personas y que eso cuenta muchísimo y que quizás hasta cuente más de lo que eres públicamente y que como es una cuestión ética de que tienes que ser congruente con lo que eres públicamente con lo que eres realmente entonces son cuestiones que ha venido como a el feminismo como a poner y a situar muy fuerte y visibilizar como estas incongruencias que hay que existen socialmente como de esto y que si o sea como dices que medio mundo trataba con el demás pero no conocían ese lado oscuro pero es que ahí es como lo siniestro o tal vez sí o tal vez sí también o sea siendo productores crees que no había orgías locas en las que estaban invitadas la mitad de Hollywood que ahora salen a decir oh lo repruebo usted fue la primera en salir a decir oh Harvey ese cerdo maldito y hay un montón de videos en las que sale diciendo oh Dios mío sí 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 o también una cuestión de también ligada a la cuestión de cómo sobornaba a muchas mujeres que al final era como una cuestión de que ya luego le contactaban sus agentes era así como de mira te vamos a dar así un chinguísimo de barro pero silencio no hay nada no hay nada que mover ajá es que también pasa de que eso está normalizado o sea y más en esos círculos ocurre que está normalizado e incluso destaparlo es como contraproducente para muchas personas aunque no estén directamente involucrados en estas acciones sí porque mueve cómo está el tablero de la industria o sea es bastante sinistro por donde y esto que o sea si es un megaped gordo se van a empezar ojalá se empiecen a destapar todos porque sí o sea también el tema no sólo de de violencia contra las mujeres sino en Hollywood o sea se sabe y no se sabe mucho del tema de la pederastia también por ejemplo de la pederastia claro sí entonces según yo se van a empezar a destapar un montón de cosas sí precisamente porque también había otros casos ya ligados a cuestiones de violencia sexual y demás de otros productores o directores pues Roman Polans que no puede volar de Estados Unidos este Bertolucci ¿no? también también Woody Allen Woody Allen o sea así como y los que no sabemos porque igual admiran mucho a X director que es como lo máximo y todo pero igual en unos años sabemos que le gustaba violar niños también entonces sí Hollywood pero es muy raro ¿no? bueno a mí se me hace muy raro eso de cómo cambia la percepción de una persona en un segundo así sí no y literal o sea se se esfuma ¿no? y también estaba bien esto de cómo Harry Weinstein como que les intentó llamar a todos sus amigos productores así como de no o sea destaparon la y es así como una cuestión no puedo salir incluso públicamente a negarlo ni nada porque se han juntado pruebas están saliendo hay grabaciones hay grabaciones muchas mujeres están diciendo hay un consenso público en la que todo el mundo me está reprobando incluso un expresidente y demás es así como de una cuestión de que les decía así como de sálvenme porque me estoy muriendo literalmente pidió ayuda por favor se lo suplico y fue así como pues ya te ya te cayó el pez gordo ya te cayó es que aparte no vale la pena salvarte porque los demás caemos contigo entonces que esto orgánicamente llegas a donde están que llegar de todas formas yo digo que uno no sé quién pero unos tres uno más quién sabe cuántas figuras públicas que ahorita admiramos y que es como oh ese consagrado director productor actor lo que sea van a empezar a salir que en realidad eran horribles seres humanos sí 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 porque por ahí están mencionando como ah por qué no se destapó desde Roman Polanski o Woody Allen o algo así pero es que en el sistema como de Hollywood o sea estas personas no tienen como el peso que tiene un Harvey Weinstein los productores que al final es pues los que mueven la lana y también o sea justo también o sea te hace reflexionar y pensar sobre qué ha sido construido Hollywood y nuestra sociedad y que como o sea como se sabe porque no es como que o sea es que eso fue lo curioso como que a mí no me sorprendió es como obviamente o sea es obvio que este tipo abusaba sexualmente de personas o sea o sea se sabe y se ha sabido desde hace muchos años todo el escándalo Roman Polanski fue en los años 60 70 pero como que también la sociedad como que se hace güey nos gustan sus películas entonces que se violen entre ellos lo que tengan que violarse bueno es el mundo de la farándula así es o sea y digo se normaliza es como ah bueno pero si esto hubiera pasado en otro contexto si es vista al sexismo y hasta cierto punto también la respuesta mediática de ciertos sectores super horribles de la sociedad fue precisamente eso es así como muchas personas dijeron bueno pues es que es Hollywood ellas sabían en qué se estaban metiendo como si eso lo justificaran así como decir ah pues es que eso es lo normal entonces ellas tienen la culpa como siempre una cuestión de ellas sabían en qué se estaban metiendo o sea el punto es que no debería pasar no debería pasar no es tan difícil no acosar no es nada difícil solo no lo haces y ya solo no lo hagan pero pasa y pues va pasando siempre y esto que y al final esto de esta congruencia que es un tema ético como de congruencia entre lo que muestro y lo que eres y lo que soy entonces que ahí tiene que haber una línea ética congruente que todo como personas debemos procurar pero que es muy raro cuando sale a la luz como otra visión de una imagen pública digamos bien colocada o con una reputación buena y de repente dicen por ejemplo Bill Cosby nadie imaginaría qué clase de ser horrible despreciable es Bill Cosby pero ahí está y de hecho pasó igual pasó por el caso que caigan todos aunque nos quedemos sin industria hacemos otra industria distinta con Bill Cosby pasó igual fue el caso de una mujer y después de ahí de que ella arma su caso empiezan a salir muchas más a decir y a corroborar además de su modo de operar es este y este y pasó así en otros lugares y demás pero imagínate si es Bill Cosby que es un actor muy reconocido y que su imagen pública giraba muy en torno a soy un padre de familia con mi suetercito como lo más bueno soy la bondad encarnada y topalas ahora también aquí es el asunto de pues el poder es que el poder es que aquí el asunto es el poder un productor tiene mucho poder de controlar agencias de controlar obviamente flujos de dinero de ser la agenda andante o sea es quien hace los contactos que por eso mismo estas cosas se detienen porque dices es que si lo ataco me destruye o puede destruir a otros claro o sea hay que dar y armar un muro de personas para que no claro o sea si y como bueno veo que están viendo el chat así como de no y o sea llevarlo a otros ámbitos aquí es Hollywood llévalo al deporte llévalo a la política lo deprimente es pensar que pasa en todos lados y que al final viene a ser esto de que pues cuando te ponen si los cimientos de la sociedad que tenemos son machistas esas cosas van a estar en todos lados estas cosas te comprueba que si lo son el machismo y que están ahí ejecutándose permanentemente si ah está bien entonces cuando desde los movimientos feministas se dice que la sociedad es machista es porque si lo es en serio y no lo nieguen no es una percepción ni hagan ojos ciegos a eso o sea es aceptarlo como se normaliza no lo puedes criticar o sea porque después casi son las cosas entonces no hay nada que criticar porque así es y ahí es donde el ojo crítico tiene que aparecer y señalarlo ajá ahí es donde existe la dificultad para quien ve y estudia estas cosas o se incorpora para poder criticar estas cosas y quien las vive como su cotidianidad como de esto no tiene nada de extraño o de malo y se vuelve raro hasta el sentido de lo que es lo éticamente correcto incorrecto pero las cosas son así entonces está bien por ejemplo esa fue parte de su no sé si leyeron su como su respuesta que precisamente dices oh es que yo crecí en los 60 y ahí las épocas eran muy distintas es como el pretexto que mucha gente utiliza él fue criado en épocas distintas en las que estaba bien al guiar a la secretaria no eso no es una justificación eso no es una justificación pero ahí está si y que también o sea esta cuestión como que apela precisamente mucho al final si hablamos de machismo estamos hablando como de como hombres nos cuestionemos estas cosas como hombres que hemos sido construidos en esta sociedad o sea que es una invitación personal a que justamente todos asuman esa posición y así decir reflexionen ajá en sus conductas y no se justifiquen con cosas y diciendo de pues es que es Hollywood ya saben a lo que se exponen es lo mismo que decir de salió con minifalda a la calle y la violencia es lo mismo es exactamente el mismo argumento para que va Hollywood sí pero sí qué horror de de mundo sí pues quería triunfar ¿no? así es el mismo razonamiento sí pero bueno en fin en fin y con eso cerramos los temas de hoy ya llevamos una hora cuarenta no sí bueno pues es que va a estar más más en corte el podcast de hoy de no tenemos nada de qué hablar sí no teníamos muchos temas ya acabamos uy no esto va a estar difícil y ya llegó una hora cuarenta pero bueno ya con eso concluimos la edición del día de hoy ajá entonces no sé si alguien quiera comentar algo más habrá spoiler de Blade Runner pues dicen que está muy chido yo no la he visto todavía yo tampoco la he visto yo también he escuchado así como que yo no he escuchado una sola cosa mala todo ha sido como que es la película más maravillosa sí yo también he visto muchas flores tal vez sí que más preguntan corazoncito roto Alonso Mercado recordar que son ellas el sujeto político de esa lucha es Daniel Valentín Black somos gente horrible ¿quién dice? spoiler de Kingsman ay no guácala no no malos no esa película se voló riendo desde el yo la vi yo la vi ¿viste Kingsman 2? sí está muy muy pinche mal que no así está culera culera sí pues sí lo irradia sí no 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 pero sí cumple sí sí obedece a mi teoría ¿verdad? espías con gringos es chafa espías con británicos está muy muy chafa sí no no sé lo cual está triste porque la 1 es muy buena la 1 es muy buena sí sí es una película vean la 1 y olvídense de que existe esta cosa sí exactamente nunca existió la 2 pues nos dicen del hitcast todavía vamos a hacer hitcast ya pasó como mucho tiempo ¿no? pues la gente lo pide mira ustedes lo prometieron todos lo queremos tal vez yo ya no voy a prometer nada cuando uno empieza bien me gustó el sindicato de BulliBuds exige hay un sindicato ¿sindicato? hasta hubo dibujito promocional dibujito promocional mejor Bladecast ¿no? bueno lo no sé tenemos que pensarlo hay que asustar el no hay que no sí hitcast la gente lo pide y lo piden desde hace mucho no nos vamos a quedar mal también prometieron Guardia de la Galaxia y Planeta de los Simios es cierto prometemos muchas cosas entre Planeta sí se hizo ¿no? no no lo hicimos ¿Changos 3 no tuvo? no no lo anunciamos mucho y nunca hubo changuices es lo que tienen que saber está chida pero no lo pongo a la 2 exactamente o la 1 spoiler de Game of Thrones temporada 7 uy no de hecho creo que ya dijimos en un podcast ¿no? que no tú nunca viste el último capítulo yo ni empecé a verla Rick andy la vio con puros medios y lo peor es que quedamos bien enterados de hecho podrías hacer el podcast sin necesidad sin ningún problema con puros miren en este meme podemos ver totalmente sí no no bueno ni payaso ni changos ni ningún spoiler ¿no? ¿nada? bueno Rick and Morty cast que ya hay como empieza a haber como un backlash de Rick and Morty ¿no? ¿no empiezan a ver a los haters de Rick and Morty? sí ahorita porque ya es temporada 3 ya es muy popular es el ciclo normal sí es el ciclo normal de las cosas de las cosas bellas que se hacen populares en fin en fin pues sí yo creo que ya nos vamos a ver videojuegos ok pues les avisamos que anda con el leadcast ahorita platicamos seriamente sobre payaso creo que nadie la ha visto bueno pues ahora sí muchas y Andrés ¿cómo sigue? Andrés sigue en Europa y dice que hay Bully fans en la Puerta del Sol en España y que todo está muy cool sí ahorita justamente está en España sí ahorita ya sigue y bueno y sí de hecho en Bully esperen también material Bully de Andrés desde tierras europeas eso va a ocurrir Katy Katy Rasillo dice mándenme saludos es la primera vez que los escucho en vivo saludos Katy ya está Gitcast sí ya con eso ok bueno muchas gracias gente pues corto ninja time recuerden que podemos oír la conversación en los comentarios de YouTube en los comentarios de esta cosa en Facebook subimos el editado mañana seguramente temprano ya aparecerá para los que lo escuchan en iTunes descargado lo ven en YouTube ya con audio arregladito y todo lindo somos el equipo de Bully Magnets y nos vemos hasta la próxima semana nos vemos chau 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 gracias síguenos en Facebook Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets también suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano deja tus comentarios suscríbete compártenos con tus amigos y recuerda Bully Magnets donde la historia en verdad es divertida y